Hola mis bandita, sean bienvenidos a Gol México. Se terminó el partido, la selección mexicana femenil aplasta a las dominicanas, con un marcador aplastante sobre República Dominicana. Nicolete Hernández, Kiana Palacios, Catherine González, Jacqueline Ovalle fueron las encargadas de este resultado aplastante, en esta Copa de Oro edición 2024. Asimismo, la prensa de la República Dominicana se molesta en vivo y explota contra la selección mexicana, puesto que estaban seguros que iban a ganar a nuestras aztecas, pero ahora se rinden de elogios ante el tri, así que escuchemos. Dios mío, por favor, nos están humillando, nos están goleando, nos hacen quedar mal, hay maneras de perder, pero esto es ridículo, las aztecas están trapeando el suelo con nuestro equipo. Y Kiana Palacios fue nuestra pesadilla, y esto tiene para rato. Tiempo cumplido, tiempo cumplido en este momento en el Dignity Hatch Forks Park, ¿y qué rompimos, mi estimado amigo Maxi? ¿Por qué cuatro minutos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos pagando? Yo sé que, yo sé, como dijera Alejandro Sanz, yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. ¿Perminamos acá directamente? ¿Con usted fue que hice el partido donde se vio a los clavados de los 45? Creo que sí me parece. A los 45 quedó clavado y quedó vitriado al final del partido o el primer tiempo. Y acá no hay necesarios. ¿Cuatro minutos más? ¿Para qué? Para cumplir la humillación. Pobre chica dominicana. No, 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 honestamente no. Hay que tener respeto y sentido común. Pero ya lo decía Volter, el sentido común es el menos común de los sentidos. Mientras tanto, extra Norman, que dice que, yo dije 6 a 0 México en el medio tiempo. Todavía le queda posibilidad, ella se fue a uno de los cuatro que se añadieron, así que todavía hay posibilidad. Mientras tanto, viene sobre el círculo. Con esto solo faltaría el rival más fuerte. Estamos hablando de Estados Unidos. Si México asegura un triunfo, estaría en la siguiente fase. Bueno, bandita, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que México podrá contra las norteñas? Pues déjalo aquí abajo. Recuerda que aquí en Gol México no te perderás de nada. Así que yo me despido.